No dudaría, no dudaría volver a reír Si pudieras picar las vidas que piqué Si pudiera quemar las vidas que usé No dudaría, no dudaría volver a reír No dudaría la alegría Es cargantar de la experiencia Pero nunca, nunca más a sus almas no se vengan No dudaría, no dudaría volver a reír Si pudiera mirar aquel día de hoy Si pudiera loco apartando de mí No dudaría, no dudaría volver a reír 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 No dudaría, no dudaría volver a reír